Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Informe técnico de COVID-19 Conforme al reporte de la Secretaría de Salud, al corte de la información del día de hoy, se registran 75.063 casos activos, 236.469 defunciones y 12.274 defunciones sospechosas. En las últimas 24 horas, la ocupación hospitalaria de camas generales incrementó dos puntos porcentuales, para ubicarse en 33%. Las camas con respirador mecánico aumentaron un punto, quedando en 25%. Se registra una reducción de 75% en la hospitalización por COVID-19, en comparación con el pico de la segunda ola epidémica en enero de este año. La Ciudad de México, el Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León y Veracruz, son las entidades con mayor número de casos activos, seguida de Quintana Roo, Tabasco, Baja California Sur, Guerrero, Yucatán, Sonora, Tamaulipas, Oaxaca, Guanajuato y Nayarit, concentrando el 88% de los casos activos en el país. En la semana epidemiológica 27, el número de casos estimados se incrementó 38% con respecto a la semana anterior. Recuerda, la pandemia sigue activa y es necesario continuar con las recomendaciones sanitarias para evitar más contagios en nuestro país. No olvides usar tu cubrebocas, realizar el lavado de manos y guardarla a sana distancia. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiari.